Como duele ver caer el cielo Como lluvia de recuerdos sobre la piel Te busqué, te inventé Entre cada sueño roto de los restos de mi fe Y tú, tan imposible de olvidar Le gana mi fragilidad Como si nada Y aquí estoy Las alas rotas de un pulque Gritaré de abrir los ojos a la verdad De lo que dejé escapar Desesperada aquí me ves Quebrado en mil pedazos Caigo a tus pies Como un trozo del pasado Que no sabe cómo hacer Desesperado por volver Al agua de tu amor y que calme mi ser Y aquí estoy Jogar lágrimas de ayer Como la primera vez Dime cómo hacer para vestirme Con la tenue bendición de tú Desnude Devolver el reloj Y escribir nuevas historias En el libro de tu amor Y así Salvarme de mí Salvarme de esta maldición Volver a unir los lazos De la razón Que me faltaban Y mírame Que te hablo con el corazón No digas que es muy tarde Para pintar Cielos de felicidad Desesperada aquí me ves Quebrado en mil pedazos Caigo a tus pies Como un trozo del pasado Que no sabe cómo hacer Desesperado por volver Al agua de tu amor y que calme mi ser Y aquí estoy Jogar lágrimas de ayer Como la primera vez Desesperada aquí me ves Quebrado en mil pedazos Caigo a tus pies Como un trozo del pasado Que no sabe cómo hacer Desesperado por volver Al agua de tu amor y que calme mi ser Y aquí estoy Jogar lágrimas de ayer Como la primera vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video